Hola, mi nombre es Raquel Villarroel y soy sostenedora de Atesora School. En Atesora comprendemos que la salud de nuestros hijos es lo más importante. Sabemos que muchos estudiantes se enfrentan a desafíos de salud que hacen difícil e incluso imposible asistir a clases presenciales. Para ello, la educación tradicional no siempre es una opción viable. Es por eso que en Atesora School ofrecemos una solución inclusiva y adaptada a las necesidades de cada estudiante. Nuestro colegio online brinda una educación de calidad a aquellos que debido a problemas de salud no pueden asistir a un colegio físico. Aquí, cada alumno puede avanzar a su propio ritmo sin que su salud se vea comprometida. Estudiar en Atesora School permite a los estudiantes mantenerse al día en su estudio desde la comunidad a su edad, recibiendo apoyo constante de docentes especializados. Además, nuestros programas están diseñados para ser flexibles, permitiendo a cada alumno organizar su tiempo de acuerdo con sus necesidades de salud. Interrumpir la educación puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Con Atesora School, los estudiantes no tienen que elegir entre cuidar su salud y continuar su formación. Aquí ambas cosas son posibles. Si tu hijo necesita un entorno educativo que se adapte a su situación, estamos aquí para apoyarte. Matricula a tu hijo en Atesora School y juntos construiremos un futuro lleno de oportunidades. Matricula a tus hijos en www.atesorarschool.cl Matricula a tu hijo en Atesora School y 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 a tu ¡Gracias!